Una sonrisa que te enamora, él es amigo de los amigos Alejandra Rubio está en conexión abierta Cacho Rubio está en conexión abierta Rubio por Rubio Tiene más noche que la luna misma, del espectáculo la sabe toda Él es amigo de los artistas, siempre acompañado de la más linda Tiene un amigo por donde vaya, la sabe toda, no le falta una Los llaman todos, el protamundo lleva el espectáculo por todo el mundo Ahí viene Cacho, Cacho, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio Ahí viene Cacho, Cacho, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio Pero soy sincero Bueno, qué linda tarde vamos a pasar Si yo le digo que el chancho negro tengo la pelita en la mano Sabés que acá tenemos al troema, esa voz privilegiada que mi amigo Fernando de Madariaga y a Marisa La cantante también, que me parece que le vamos a robar algo Porque sé que van a estar mañana, pero ahora vamos a hablar Primero vamos a vender porque hay que comer las especias tan caras Maris, saludá para allá Ahí está, ahora sí, ahora sí, ponete ahí un poquito más para allá Y yo les cuento que somos Rubio por Rubio, Cacho Rubio, Alejandra Rubio Los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas con Leo Arce en la operación técnica Solo por llamarnos y dejarnos tu mensaje en los tres últimos números de documento Participás de todos nuestros sorteos Tenés que llamar al 4-300-94-70 4-300-94-70 O escribirnos en toda la semana nuestro mail Rubio por Rubio, arroba gmail.com.ar Como todas las semanas podés ganarte una remera de 45 minutos La marca que viste a los famosos Que queda en la calle Bogotá 3077 Gentileza de CoverMed Medicina Privada La única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes Y a cualquier edad puedas entrenar Un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym También un free pass por 20 clases en un mes Con profesores especializados para que puedas entrenar Al aire libre y mejorar la capacidad pulmonar Con ejercicios adaptados a cualquier edad También para mejorar tu calidad de vida Sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale Por un futuro mejor para tu salud Ciudad de La Paz 1499 Capital Federal Podés entrar a www.vertebrale.com Y ahí vas a ver todos los servicios Realmente son unos genios Daniel Castro Novo Hard Design Corte, peinado, color, maquillaje, manicura Uñas, esculpidas, podología Belleza de pie Todo lo que se te ocurra Bueno, en Arcos 2011 Eso es que le inventes Juan en Divina todo el tiempo Sí, pero cambió porque me vestía, me ponía traje Daniel Castro Novo No, no, no Castro Novo Ah, Castro Novo Arcos 2011 4780 0803 Abierto de lunes a lunes www.danielcastronuovo.com.ar Y ahí ves todo lo que hacen Divino A mí me atiende Fernanda que es una genia Ahora lo voy a llevar a Neuí también Hay de Estética Profesional La armonía perfecta entre salud y belleza Que hacen cuidado facial, corporal, medicina, ortomolecular Terapia antioxidante, rejuvenecedora, lipolítica, electrodos, peeling químico, mesoterapia, plasma, rico en plaquetas, rellenos, todo lo que se te ocurra Bueno, está ahí, atendido por profesionales www.aidestetica.com Un nuevo auspiciante, filmación y fotografía para todo tipo de eventos Si querés hacer un regalo diferente, renovar o hacerte un book profesional Llama o escribí al 11 38 92 46 32 11 38 92 46 32 11 64 20 17 48 Mariano González y Carlos de la Fuente Fotografía y Video para actores, filmación de teatro y videoclip profesionales para músicos y banda Como si esto fuera poco, el restaurante Manchata es nuestro auspiciante Que queda en la avenida Ángel Gallardo 1008 Y recordá que solo tenés que llamarnos, dejar tus tres últimos números de documento O escribirnos en toda la semana a nuestro mail rubiaporrubia.gmail.com.ar Y participás de todos nuestros audios ¡Ya! ¡Qué guapo! ¡Lo vas en toda la hora! ¡Bravo! ¡Bravo! No me quedó claro ¿No querés arrepentirle? No, no, no ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡No! ¿Viste vos que cuando... Sí, porque no anotan rápido Imaginate que hay que arrepentirlo Bueno, para la velocidad que hablás, ¿quién anota? Bueno, pero como esto es YouTube ¿Viste? Después a los 10 minutos se suben a YouTube Entonces ya pueden rebobinar Vuelven atrás y ya lo cobran No es como la antigua radio que vos hacías pasaba No anotaste eso No, ahora es más Acordate lo que yo te digo Cuando te hacen las notas en otros lugares Porque me están diciendo los mismos chicos los periodistas Que ponen en YouTube El programa que siempre nos siguen Entonces vos, en vivo e indirecto Decís todo lo que se te canta Y de ellos hacen las preguntas Así que te van a hacer preguntas parecidas Si no, en todo eso ¿Vos me estás avisando porque me van a preguntar hoy? No, no, yo no sé Nunca sé lo que voy a preguntar Ni lo que voy a hacer En mi vida supe En mi vida supe nada Yo vengo y acá Pero para decirte de que, bueno Te están escuchando Y bueno, por supuesto que salimos en vivo Allá en el EU17 Nuestro amigo Sergio Sí, en Puerto Madryn Un abrazo, Sergio Y en todas otras radios No sé, la de la Patagonia también En Funes también Hay una nueva radio Que incorporamos ahora Y en Funes La tierra de nuestro amigo Miguel Ángel de Roble Ah, mirá vos Claro Ah, no, de Leán Funes Es de Leán Funes Sí, eso es Córdoba Esto es Rosario Ah, esto es Rosario Y además Bueno, en Rosario tenemos FM Latido Tenemos el Radio Retro FM Retro también ¿Cuánto hace que no voy a Rosario? Tenés que ir Pero ahora incorporamos Una red increíble Allá en Santa Fe Que se llama Cadena O Sale desde Santa Fe Y tiene 25 ciudades reconquistas Bueno, todas las ciudades de Santa Fe Con la misma radio Así que Bienvenidos a esa radio Y van a escuchar una voz maravillosa Gracias Miren la palabra Buen San Barilá Y yo quiero mandar un saludo A Juan Bravo De FM Sí, sí De Radio Life Que es Mar del Plata Que nos están escuchando Que nos hacen publicidad Durante toda la semana Que es divino Que el viernes pasado Justo fue el cumpleaños Y no le dijimos feliz cumpleaños Así que bueno Yo estaba en Carlos Paz No podía Estaba en Carlos Paz A veces No, yo siempre hago Le mando Porque son los amigos Pero a veces Arranco Tres, cuatro días Me voy Y desaparecen Después me putean Se rica una putea Y me compro todo Es un gitano Este, cómo anda Madre mía Qué bonita Y esta vez Se fueron de Deja con el nieto Sí, lo fui a buscar La primera vez que vino Sí, lo trajo En esa época Mi representante Oscar y Paola Y Angelito Sotero Lo tuvieron Y yo Lo tuvieron a Gran Rex Claro Y era muy, muy, muy amigo Y además No sé si le hacía Letra o qué De, como es Che Era Piero y Che ¿Cómo es? José José Cernó Cernó Sí José Que escribió José Que escribió La canción Viejo mi querido Sí, señor Todo el mundo dice Que es de Piero Lo que pasa Que es de Piero O sea que compartieron Pero Ay que estaba siempre En Sada y Convo Yo me acuerdo Sí Estaba en el Barjama Estaba en todo eso Bueno, contame un poco Querido Fernando de Marega Otra vez acá Primero ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? El domingo Estoy en el Maza Que me fue muy bien Para el Día de la Madre Que no pensaba ¿Qué es el Maza? ¿Dónde y cómo? El Maza queda en González Catán Sí, señor Un restaurante show Viste De una gente Que labura Muy bien Con todos Con todos nosotros Los personajes Que gracias a ustedes No estamos en Como decía El Tano Pagliaro Me decía ¿Sabes qué pasa? Con nosotros Somos una especie En extinción Entonces somos dinosaurios Para esta gente No nos dan Mil pelotas Entonces Gracias a ustedes Bueno Es como que Revuelven el avipero Y salta a la liebre Y con gran alegría Te digo Viste Me volvieron a llamar Para hacer ahora Día de los enamorados Que es el martes Llamando un saludo grande A todos los enamorados Me anticipo Dos días antes Porque el 14 ¿A dónde vas a ir? Claro La única propuesta Que tengo para ir Es la de Claudia Jorge Que ayer hice Con ella en Rivadavia Y me dice Bueno ¿Qué vas a hacer El día de los enamorados? Yo digo Estaría con mi pareja Pero Nada más Porque es un día Muy difícil de trabajar Un martes Claro Un martes Bueno Yo te presto la radio Y venía a cantar Todo lo que quieras Me dijo Eso es un angazo Le digo yo Hay cante por algo Como se lo de vos Claro Mirá que a la noche Hay un cante Hay que mostrar los cantos Y bueno ¿Qué es eso? Y el día 13 Dicen que es el día Del amante Que uno sale antes Claro Que uno sale antes Con el amante del 13 Bueno Puede salir 14 Sonaste papi El 13 El lunes te perdemos El lunes lo perdemos ¿Qué puede saber eso? Tu viejo Nadie más El día del amante Siempre está un paso adelante Es un ladrón de cubos Ya mirá Para mí que las fechas Las creó él No Es como los jueves Viste que es el proveedor Que es el día de Trump Claro Que lindo Que es la vida Sale de este Es un personaje Vos tenés que cantarlo dos días Viste Si el 13 Claro Hay para amantes No Pero hay canciones para amantes Sí Ahora viste Está muy de moda Toda la novela Amantes Opa Ese Perdón Me levanto mi amigo Roberto Carlos Que lindo Que será de ti Mamita Dame un beso Estás como loco Yo cantaba de él Cuando no era madriada Todavía Cantaba Esta Yo escuché Decir que tú hablaste ayer Que estás pensando En volver a mí Y no la sigo Porque me matan Viste Porque la parte Es muy fuerte No por la altura Por la letra Es muy fuerte Ajá Y si un día decides Volver a mí Sí Qué lindo Entonces sé Que mi alma Se elevará Tan solo tú bien Sabes cuánto yo te di Pero si no es por amor Olvídate de mí Qué grande Olvídate de mí Qué bueno Ah Se me fue una piel Y así Ajá Eso lo cantaba en buena En los 69, 70 Con los mantras ¿De verdad? Sí, sí, sí Un conjunto de correntinos Edivinos Y se daban conmigo A mí me gusta el detalle Pero viste Siempre hay una canción Siempre hay una canción Que te va marcando Y yo que cada uno Siempre cada Cada persona Por ahí Cada relación La asociás con Y en algún momento No la querés escuchar más Exactamente No, para clavarte el puñal Para clavarte el puñal A mí me ha pasado De ponerme en el celular Y tener que sacarlo Sí, no Pero vos sabés Que eso te pasa A mí me pasa una cosa Por ahí hay diferencias De edades Cuando Por ahí salís Entonces yo digo Yo le decía a Luis Miguel Grandes diferencias Yo le decía a Luis Miguel Un día dice ¿Cómo tengo que Salir con Que fue pareja mía Después una bailarina De Miki Que yo le puse una bailarina Pero era hermosísima ¿Viste? Y bueno Que si no se enamora Un cuerpo débil Sí, claro Mirá Yo no soy de tentarme De las tentaciones Pero si me empujan Ya no es culpa Porque te conozco Te están empujando Me viven de atrás Con un tsunami Abriste de la madre de Ale O sea Tu vida ha sido bastante Divertida La palabra es esa Divertida Porque agarrás lo mejor Pero yo te digo Y pasaste lo peor Porque acá A la gente no sabe Claro Y bueno A los amigos Todo tenés que Nunca lo nombraste Bueno yo cuando subí Las pelotas acá Que Perdón el que me está escuchando Tuve dos tumores En el lado de las cuerdas vocales Y desaparecí por unos años No a mí cuando Me acompañaba A mí cuando Me quedó el traste A la miseria No a mí cuando No me pasa Cuando por ahí Tengo un susto También Se me vienen acá Pero esa vez Esa la tenía acá Porque era un problema De tiro a él Y había que sacarlas Urgente Claro Pero negro Vos sabés que Hay algo Canté lo que quieras Pero esto Pero sabés que me pasó Te digo Yo entro al aire Y me pegue el aire Y es instantáneo El spa Así Es decir No es que estoy Dejé Entré acá Te voy a dar un yuyo Que es muy bueno Es como que haces así Y ya te entró eso congelado Sí O sea Estamos en 2013 Estuvimos en 30 Todo el día Llegás acá 18, 19 Yo respiro Ya pasó por la cuerda vocal Sí Por eso viste que te digo Al toque Son muy mariconas Yo igual voy a cantar Pero No, no Pero te digo Que Andá despacito Sigo yo Una sonrisa Una la Canta él Para llevar nuestro amor Vos sabés que estoy Viva la difícil ¿Cómo sigue? No, pero yo se la dejo Para los que saben Primer beso maldado Sí Primer beso maldado Es la primera ilusión Vos sabés que eso La otra vez Cuando trajimos Que nació mucha gente Pero ¿Cómo? Preguntame Preguntame Hoy estuve De cada amor que tuve Hoy estuve En Rivadavia y Medrano En esa famosa Compitería Que me trae Muchísimos recuerdos Y Vos sabés que Cuando me fui Me para uno Que me había visto En tal lado Después había otro Que estaba en tal lado El Digamos El gerente Ya de mi De mi generación Que va Ricardo Romero Siempre a tomar algo Ahí Pum, pum Se hizo una bola De De Diez tipos Eran hombres Y no son O sea No es lo mismo Que te rodeen Diez mujeres Que es lo habitual A que te rodeen Diez hombres Entre Cincuenta Y setenta Y cinco Y siete capítulos No, pero para Alagarte Pero O sea No es lo mismo Porque Pasás del Perdón Lo que voy a decir Pasás del puto Cuando cada vez Que te subís al escenario Todo apretado Y que las minas gritan por vos En los lugares Más bravos del país Viste Sala Salud O Regata Avellaneda Yo te puedo decir Cada club Que te iba a cantar Que había que Había que ponerla Para estar ahí Y Pasan Cuarenta años Y esa misma gente Quizás Que te gritó Trolo Porque de nuestra generación Lo mejor Cuando salía un tipo Con una pinta Que mataba Lo mejor Era así Que De long O de lo otro Como Es que es mentira Porque De los complejos De Inferioridad De muchos de nosotros De los hombres Bueno Pero pasamos de eso Y de esa agresión A esta gratificación Y me emocioné muchísimo Me emocioné muchísimo Porque Les mando Un abrazo A todos los que En este momento Yo estaba con el hijo De Oscar y Paola Te lo acabo de nombrar Ahí Paola Nombraste a Nicola de Barri Y Paola lo trajo a Nicola Y yo era el que Recibía a los Tano Yo lo fui a buscar A Cárdenas Porque cuando yo hablo italiano Y soy de familia italiana Me mandaba Pizurno A Ezeiza A recibir a los Tano Para hablar Pizurno era el director De la compañía Era el director artístico De la sociedad De los años 70 Entonces ¿Sabés por qué Digo yo? Porque por ahí Uno habla Y yo le decía a ella Cuando empezaba A hacer el periodismo Le decía Que sea Fernando Por ejemplo Y De Mada Ariaga Porque vos lo conocés Como Fernando Pero La gente no ¿Viste? Decís el nombre Lo decís por el nombre O por el apodo Y por ahí son Si la gente Algunas Pueden enganchar Pero otras no saben Tenés que decirle Con el apellido Si vos decís Que si a mí me dicen Che va a venir Cacho Y Cacho Que me dicen Cacho rubio ¿Viste? Pero por eso Cuando vos dijiste Pizurno Le explicaba a la gente Que era el director Si era el director Bueno Le explicamos a la gente Que en ese momento RCA Víctor Era una compañía Muy fuerte Porque estaba Estaba Tormenta Estaba Jairo Estaba Víctor Heredia Estaba yo Estaba Palito Estaba Barbara Lidic Estaba Catunga Estaba Marcelo Estaba Juan y Juan Primero O sea Ahora te mando un abrazo Marcelo Ahora comemos Con Marcelo Te voy a mostrar Hay una comida Pero somos poquitos Hizo una banda Daniel Vilán Nuestro arreglador De siempre Talento Nos puso los próceres Y hace un asadito Entonces viene Mato Viene Juan Marcelo Nos juntamos Viene Tigre Rimuel de Praga Viene otro Otro Y bueno Lo que quería volver A lo de Paola Porque el hijo De él Está viviendo En Las Vegas Y ahora me está Organizando Como Dios Van rascando Las cosas Una gira Por allá Por Estados Unidos Que yo te digo Realmente La única vez Que fui a Las Vegas Fue porque Al India fue a pelear No, no, no Nosotros fuimos Con Alejandra Alejandra fue a conducir Alejandra fue a conducir Yo era presidente De la Asociación Internacional De Periódico Espectáculo Estuve durante 12 años O sea Tres periodos Ya no más Porque si no sería grondona Viste Ya no se puede Pero Y un día la llamo Tenía que conducir Una chica Que era Es la morocha Que es la más conocida De teléfono No, esa es Quien era Rebeca de Alba La que fue La novia de Ricky Martin Que dijo hace poco Que había perdido un bebé de ella Una Muy bonita Hace bastante Sí Hace bastante En igual Ricky siempre Pero Y sabes a quien Llevé de acá De Argentina Porque estaban todos los monstruos Todos los monstruos Todos los cantantes internacionales Que le teníamos que darle Los premios Que se yo Y Yo lo quería llevar a Sandra Cuando fui Le dije Le digo Roberto mira acá Entonces me pusieron El luna para El luna para El El Madison El Madison No es Corgard Y no quise No, no Le digo ¿Qué hago? Me pidieron ¿A quién llego? Yo soy presidente Gil ¿A quién te voy? Me dice ¿Por qué te llevas Estelita? Que tiene un caño Estela Raval Así la llevamos Estela Raval Y ella hizo la conducción Con Rubén Sánchez ¿Eh? Ahora me levanté Que lenda No, no, no No la podíamos sacar De casino Bueno, era en casino Te lo nombré a Romero No hay casualidad No hay casualidad No hay casualidad No hay casualidad Acabá de Nombrada Era para mí La más grande Por Por Pues es que Le hice abrir El espectáculo Mató ¿Cómo lo va a matar? Porque Roberto Roberto mismo Me dice No sea Gil Si la llevas Hacés la abrir Porque están todos los monstruos ¿Viste? Estaban de Cada uno Cada uno de su país Traía lo mejor que podía Y es No, no, no Pero era divino No le podíamos hacer Salir ¿Cómo? Le gustaba jugar Tiraba lo dado Tiraba la cosa Hasta escupir más lejos Creo que jugó Yo estuve con ella Me dice Me dejaste sola Todo el fin de semana Y yo quería conocer Imagínate Había viajado Viajamos además 26 horas Claro Para llegar a la vez Porque claro Para llegar Agarramos el vuelo Que podíamos Porque Yo pensé que era un chiste De papá Que me había dicho Que iba a conducir No hay ningún vuelo directo No Vas a Los Ángeles Si Los Ángeles Vas a Las Vegas Y si no Vas de Nueva York O de Miami Sí, pero igual Pero haces De acá Miami Nueva York Nueva York Los Ángeles California California Te mata Eso Pero Tuvieron a Las Vegas Yo no 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 Tengo una especie De Viste De Decir Pucha Todos los casinos Tienen espectáculos Y ¿Qué espectáculos que tienen? Los casinos Pero Viste que lo que te estaba diciendo Hay que saber esperar Quizás Bueno Negro Si no No van a matar Me escribieron Tanta No Tanta no Tanta no Quiero hacer tanta Por eso Hacemos todo Todo al principio Todo al principio Y por eso Y por eso Le dije yo Para tener esta intimidad De poder El living Que podemos Chargar Nosotros Así Le dije Que por favor Los que llamen Se ganen Todos los premios Que dan Se ganan Todos Pero que no salgan Al aire Porque si salen al aire Nos cortan Eso ¿Viste? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí Se corta el día No quiero Pero Así que Si todavía estás así Metemos un tema A ver Estaría bueno Meter un tema Dale La mitad La mitad De un tema A ver Poné el vanidoso A que este no lo va a cantar seguro No Por eso Ya le paramos Bueno Dale 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 ¿Quieres cantarlo ahí arriba? No 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 ¿Cuál querés? Si me vieras No Pero no Si me vieras No Si me vieras Cuando Cuando salgo antes de cantar Estoy media hora Saltando como un mono Hasta que no logro la vasodilatación De estar transpirado Yo no salgo Bueno ¿Estás para ese? O mandamos un Pone vanidoso Y mandamos la mitad del tema ese Nada más Y que este no lo canto No lo puedo creer Siempre te veo Y no sé más qué hacer Toda la noche baila sin parar Quiero tenerte Y no puedo esperar Baila vanidoso Baila vanidoso Rubio por Rubio De las mujeres La más orgullosa Baila vanidoso Baila vanidoso Tú sí que eres Rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro Más deseo estar contigo Y mientras trato de disimular Mis ganas locas de poderte amar Creo que estás fijándote en mí Dices que no Dices que no Pero tus ojos sí Baila vanidoso Baila vanidosa, de las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Ah, genial. ¿Vos sabés qué estaba pensando? Yo no sé si te debes acordar, porque ese tema es tuyo, ¿no? ¿De quién era? ¿Vanidosa? Sí, pero el ruso, como más, que estaba ya... Tampoco, el ruso me lo trajo de México a mí cuando estaba... El ruso era el marido de Daniela, la chica de los... Richard Mochuk, exactamente Yo estuve viviendo en México con él Y bueno, él me lo trajo de México Porque cuando Alejandra Albao fue con Santa Bárbara a Superstar a México Sí señor, está viviendo en España Nos está escuchando, siempre nos... Alejandro, un beso Alejandrín Está en las islas Conclusión, me trae Richard un tema que compuso Alejandra que se llamaba Baila Bañidoso Yo le digo... Ah, es de Alejandra, claro Es de Alejandra al lado Entonces le digo, lo damos vuelta Y lo pongo en casa y empiezan los chicos a saltar como monos Y lo llevo a la compañía Y el negro tejero me dice, no Usted no puede grabar esto Usted no puede grabar esto Y le digo, perdóname, tejero, pero Yo ya estoy aburrido de cantar temas lentos Yo quiero ponerle un poco de vida a mi show Le quiero poner alegría Le quiero poner por lento y despedirme con todo A la semana estaba toda la compañía cantando el Baila Bañidoso Es increíble Vos sabés que nosotros hicimos una película Caujón, Corazón, Ramón, Soñarriba, Torres Vila Bueno, todos, todos, todos los cantantes La mujer de Richard, la primera fue Annie No, fue Annie Tiene una Betina que tiene 43 años Y con Sonia tiene una nena, cuando estuvo en México De que ahora tiene 32 años Sí, y lo hacíamos ahí en donde Ahora debe ser Azúcar, Cabildo y Juramento Hacíamos ahí, lo hacía de cachorro rubio Presentaba toda la figura en la película y todo Y esta novia La pasan, ¿eh? Sí, sí Y esta novia que yo tenía, que te digo que era Un día le dije, tenés que, nene, a Luis Miguel, tenés que poner la bailarina Dos bailarina Deja que el casting te lo hago yo Por supuesto Llevé dos chicas Una rubia y otra morocha ¿Vos somos organizadores de casting? No, 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 no Entonces, no, pero tenía que poner dos chicas Entonces una rubia y una morocha Tío Romero también era Yo no organizadora de casting Rompía la tierra Y después me puse novio Cecilia Shapiro Era Me acuerdo Sí, bueno Y Cecilia Por supuesto Estaba yo en la película Armebamos toda la película Le dije, vení Bailá y cantá Así que cantó el tema Baila Vanidos en la película Sí, la pasaron hace poco Así que a mí Mirá vos fue Mirá, me lo grabó Pelusa en Córdoba Fue un éxito Hasta Chévere lo cantaba Claro Y después Gary Lo llevamos a Las Vegas ¿Te acordás? Y Gary fue Lo último que hizo Fue el Baila Vanidos O sea Lo graban Ahora los de Bombón Asesino No, no, no También lo grabaron Sí, los Palmeras Los Palmeras Y le dije O sea Gary fue divino Ya estábamos en Las Vegas Y veía, claro Veía Las Vegas De Córdoba a Las Vegas Había una sola Una diferencia abismal Entonces Dice, vení, vení, vení Y miraba todas las carteles Esas cosas inmensas Monstruosas Todo Titi, titi, titi 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 Titi, titi, titi Titi, titi, titi Y me dice, yo lo que no entiendo Me decía Gary Y no se le quema ninguna lamparita Dijo Bueno, me lo vi Viste, viste Viste, viste Viste, era una cosa Pero infernal Las Vegas Y el Flamingo Y todos los hoteles que tiene Te acordás un día Además que yo saludo a todo el mundo Y un día me dice Ya estaba saludando En el hotel Ya las corridas con todo Viste, era el que organizaba Así que Y era el presidente de la asociación Y lo televisábamos Y todo el despelote Entonces corría todo Y yo saludo a todo el mundo Pero es una argentina Que te conozca Yo me vi Saludo Entonces uno me miraba Que estaba con los Con los jueguitos así Dolape Pelado Yo tenía cara conocida Viste Pero era pelada Nada que ver Entonces me mira Viste que hay tipo Que te quieren saludar Y te miran O que estás raro Entonces vos lo primerías Lo saludabas Hola campeón ¿Qué hacés? Porque sabés que De algún lado te conoce Entonces el tipo me mira Y ella me dice Papá ¿Sabés a quién saludaste? ¿Este Elizabeth? ¿No? ¿Quién? El 007 Ya y vos ¿Cómo es ahí? Sin Connery Sin Connery Sin Connery Sin Connery Pero estaba sin la peluca Claro Porque Yo no sabía Que tenía Claro Que no tenía Y estaba jugando La maquinita Uy perdón Fue sin querer Yo lo miraba Y digo Pero este lo conozco Esa Irlanda Genial Genial Uno de los mejores Actores ingleses Todavía ¿La vas a hacer Cantar a Marisa? Y no sé Si está preparada ¿Estás preparada? No Trajiste nada Para preparar Nada Que va a cantar Nada ¿Un cantante ¿Qué hace un cantante? Canta en vivo Acapella ¿Qué crees que te canta? No te quiero Dale Canten una dúo Dale Canten una dúo No tenemos preparada Nada Yo crees que cantaban ¿Cómo van a hacer? Ah bueno Yo soy cabulero Sale bien que vos salgas Y hagas los cuatro temas Y después cantamos juntos Argentina en nuestro hogar Ah bueno Pero eso es un cierre Ah bueno El cierre Bueno después Bueno el cierre Entonces lo van a hacer Después sí Para cerrar es bueno Yo soy para abrir Es para cerrar Entonces ¿Qué hacemos? Ya que vos no te animás Marisa ¿Vos te animás? ¿A cantar algo? Sí La mitad La mitad Si canta la mitad También es la otra mitad No de esa canción Sino de otra ¿Querés que acompañada y sola En un mar profundo Donde más me hundo Donde te perdí Donde las promesas Como la riqueza Ya nada compensa La falta de ti Sola Finalmente sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola entre tanta gente Y el miedo Ay no me acabo Muy bien Mirá me está haciendo Leo le encantó Muy bien Salía muy bien Esa la voy a hacer el domingo Muy bien Muy bien Ah me hiciste acordarle Te mandamos otro besito También a Manuelita Bravo Que siempre que la trajimos Y ahora siempre Siempre Queda esa anécdota Y se canta todo La flaca Manuela pero ha sido Una de las pioneras En lo que es Sí Era un trío en esa época O un dúo Que eran Manuela y Liliana Después salió Valeria Liliana es Tormenta Tormenta O sea Bueno yo lo conozco Yo no Yo con la traducción Yo con la traducción Viste Yo voy a decir Manuela y Liliana Y una es Manuela Bravo Y la otra es Tormenta Tormenta se va mañana Sí A Alemania Sí se vale para Europa Sí 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 Me contó Me contó Me contó todo Después cuando vuelva Me dijo que veníamos acá otra vez Porque venimos Después nos fuimos a comer con Fabio Llaman ya Lástima que este Fabio Viste Cocina tan mal Qué mal Cómo cocina Por Dios Tan mala persona Hablando del marido De Liliana Claro claro Qué buen tipo Fabio Que hace una Fabio Fetz Se llama Pero nunca Yo te digo Mirá que soy empanadero viejo Me acabo de ir Y hará cuatro ¿Vos sos la última que hicieron? ¿No estuviste? Sí claro Si estuvimos juntos Hasta las tres de la mañana Que soy como una foto Eramos mil Todos Es la única Que nos une a toda la especie Sí pero yo después me fui De nuevo a la casa Viste a comer La separada Me trajo doscientas mil comidas Y que llévatela Llévatela No pero cuando viene A las tres o cuatro de la mañana Y te dice Están los fideos hechos Tomás Y te trae el plato Y te lo tenés que comer A las tres de la mañana Estamos comiendo fideos ¿Vos sabés qué? Hice una fettuccine Que escucha Proba esto Sí ¿Y cocina a él? Cocina No te digo No sabés cómo No sabés lo que cocina Pero al margen de eso ¿Vos sabés qué? Me nombran padrino Del premio Padre Marte Arena En Salta El Padre Marte Arena Es un cura muy conocido Allá que hasta el estadio nacional De fútbol Se llama Padre Marte Arena Bueno fue Estaba el intendente Me nombran visitante ilustre El consejo del liberante El intendente Todo Entonces le digo Salta Me llevan a todos lados Y le digo Llevamos a comer empanada Yo por supuesto Era muy amigo De Juan Viste Valderrama Que se murió Hace tres años La hija Encontré a la hija No sabés lo que Bueno fuimos Para mí La más rica Más o menos Era una de ahí Me llevaron al Rey De la Empanada 75 Me llevaron hasta Los Cerrillos 14 kilómetros A comer empanada Rica Pero dije Muy bien El segundo puesto El otro El primero El de Fabio Dice una empanada De esa que se chorrea Viste Decí Pernabieta Cuando te chorrea Para no Yo ahora me voy Hablaste de esa zona Me voy a San Juan Quiero mandar Un saludo A la gente De Calicasta Porque voy a cantar Para Para El día de los enamorados La semana de los enamorados Sí El 18 Canto Así que le agradezco Al intendente A Horacio Rodríguez Voy a cantar Con Con un ahijado Con Nano Un ahijado De Miguel Ángel Robles Así que vamos a cantar Un tema de Miguel Juntos Y Me voy para allá Y les quiero agradecer Porque realmente ¿Qué vas a cantar? La mitad de un tema Que vayas a cantar ¿Te quieren oír, negro? El cantante El cantante Es cantante Hermano Tienen que ver los cantos Hermano Para eso cantamos Te digo Pasó media hora El programa Y media hora El programa Ya recién estamos Con los canales Y nos quedamos Pero Cante una sonrisa Cualquier cosa Lo que quiera Calentando por el camino Pero vos sabés Que de todos los cantantes El que menos cantás Sos el único Sos el único Porque realmente Pero a qué vino Lo cantante Pero no sabés Que viniste Cantaste Son amigos Ustedes A mí En el fondo Aunque uno pueda creer Que terrible Me da vergüenza Si no estoy arriba Un escenario Con el micrófono Me cuesta Yo entre otras cosas Yo por ejemplo Acá Si vengo Con todas las anécdotas Que tiene este Para contar Y todo lo que Yo que hace tanto Que no lo veo Estoy sin amigos Dejalo Para el tercer tiempo Para la comida Bueno Y te puedo cantar De mis preferidas Es una que se llama En las buenas y en las malas Que tiene mucho que ver Con las parejas Y con lo que eran Las parejas Bueno de antes Más que las de ahora Y decía Amar no es solamente Darse un beso O darse mil caricias Y algo más Verán que todo eso No alcanza Cuando en la balanza Entra el tiempo a pesar En las buenas Y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas Y en las malas Vengan duras O livianas Como siempre Te amaré En las buenas Y en las malas Siempre habrá Algún mañana Si te quieren De verdad Y verás Que después De la tormenta El amor Es lo que cuenta Y lo demás Olvidarás ¿Quién es? Que pequeño Muy bien Sí, sí Hermano Pero que Salud 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 Es increíble Vos sabés que El viernes pasado Lo tengo a Niki Yo Que es un día Niki cada vez Canta mejor Es increíble Ahora es el tema Antes No llegaba Ni a la mitad Y también hace Reggaetón Sí Reggaetón Hace todo Fierro Caliente Y ahora macho Todo Para la próxima Como no tenían ensayado Un reggaetón Juntos con la hija Que hacen en los shows Y nada Así que bueno Quedó para la próxima Pero cantaron De todo Y eso Y bueno Esto es impresionante La verdad Lo vi también Mucho Mirá que dos o tres veces Vino Yo le fui a dos o tres casamientos De él Y este Y le No, no, no No, no Había una uniesita Que se tuvo que casar Porque era menudo Claro Bueno Yo fui a casamientos ¿Lo de Alisca no era? Sí Que lo que pasa La decías subir arriba De la mesa Para Casi más éramos cuñados Porque las madres Me querían De la novia Yo tengo una canción Que cada vez que la canto Me acuerdo Yo no sé por qué será Pero dice así Mira Te voy a gastar el puente Bueno Gastá lo que quieras Niña Más abajo Voy a empezar Niña Que tu madre no sepa Que Has estado llorando Tendrá Mil preguntas que hacerte Pues querrás saber Que puede sucederte Niña Que tu madre no vea Que Guardas mucho un secreto Y que nadie Debe saber Que estando en mis brazos Te hiciste mujer Niña Que tu madre no sepa Que aunque día a día Comparte su techo Tu alma sale de noche Para quedarse Aquí en mi lecho Esa Bueno Perdón Yo canto con Tiafra ¿Sabes lo que para mí cantar sentado? O sea Y parate César Vaná Porredón César es un monstruo Sigue dando las mismas notas Y canta sentado ¿Cómo hace? Yo no sé Pero parate Yo me voy a acordar Un día Mirá Estamos Te cuento Ale Porque Si te vas a acordar Un día me dice La Tota Santillán Mirá Que venís Que tenemos que hacer Un programa Vos haces uno De Revival Con todos los amigos Viste Internacionales Y nacionales Y yo voy a hacer uno De Cumbia Canal 7 Y este Bueno Después no se pudo hacer Por falta de guita No sé El Revival Y yo hacía todo Lo internacional Que venía Acá Un día Me dice La semana que viene Salimos al aire Bueno Fuimos a un lugar 197 Al fondo No sé qué era Un campo de deporte Había De 20 mil personas Pero ese es el intendente De allá Claro No sé El de Ponchito El que usa el Poncho El que usa el Poncho El que usa el Poncho El que está ahí terrible Sí, no sé El que está aquí Es el que haga la colimba De nuevo Después de Después de San Miguel Venía Imaginate Y había Todo Las cumbias Y todo Y todo gratis Era para el programa No sabés lo que era No podía Yo te dije Como el auto Como a 20 cuadras Y tenía que ir caminando No, todo lo acuerde Son una cancha Son una cancha de polos No me acuerdo Lo que era Pero era increíble Hola, ¿qué haces? Fernie ¿Qué haces? ¿Sabés lo que era? Estaban toda la figura Tras del escenario Estaba el Tigre también Claro El Tigre La Lía Cruzé Pero había 20 arriba del escenario Porque estaban Como era el gordo Desorganizado Estaba Viste Lo veía y presentaba Sería que tenía una Como tenía Como una Como una Una entrada Como un espigón Para meterte entre la gente Ahora, ¿qué haces? Veo No lo encuentro más Tenía que cantar No lo encuentro más En el suelo estaba Uno, dos Haciendo lagartija Para calentar Pero estaba la gente Estaba alrededor Y tingo, tingo Y acá me largaste Así en frío Y nos están escuchando miles Pero sí Pero había 20 mil Pero van a decir Que el culio no quiere cantar No No, hacerme caso a mí Que yo de esto sé Olvidate Y cuando no Hace la moto en el colectivo Los chicos le dicen Papá Claro, para no hacer A mí la fonieta Me dio unos ejercicios Que es uno Uno en la moto Y el otro es una Y el otro es Para no andar Haciendo Entonces yo venía Caminando por acá Haciendo la moto Venía el nene Yo no lo conozco Venía el nene Con un camioncito Y con el papá Entonces venía el nene De frente Y yo venía Paso y el nene Me mira así Le dice Viste papá El señor Tiene otro camioncito Pobre Así quedan los artistas Le dijo el padre Por el paré Porque el nene Me miraba Absorto Como diciendo Uy Él está jugando Como yo Con el camioncito Todo fascinado No vengo haciendo eso Pero me moría Vos te imaginás Toda la gente así No podían pasar Y te Como hacías lagartija Si no sentadillas ¿O sentadillas? ¿Con eso calentás la voz? Lo mejor que me quedó De la colimba Son las sentadillas Pero claro Porque la vasodilatación Te hace transpirar Al calentarse tu músculo Y al transpirar Las colas vocales Están cero kilómetros Y vos salís Y los temas míos No son abajo Vos salís con un tema Pum Ya salgo Con una sonrisa Con una lágrima Que él empezó recién Una sonrisa Una lágrima Es descubrir el amor Un primer beso Maldado Ya me voy al fa Y es así En frío y cómodo Es lo que llamamos Vos sabés que Ahora no El otro día Cuando lo trajimos Al heavy rejodido Fuimos a comer Que se yo El gordito calo Ah claro Ah claro Que estaba Y se cantaba Es igual a vos Pero además Llega arriba Todo Ahora estuvimos En Carlos Paz Con Egui Viendo todo Viendo por los premios Carlos Y vimos siete obras Era una tras de otra Y lo encuentro Al heavy rejodido Estaban en la puerta Viste Ahora sentí La venta de la entrada Ahí Ura los abrazos Y me dice ¿Te acordás Cuando me hiciste Una sonrisa? No me dijo Esperá Él cantó una cosa Que era Entre la espada Y la pared Ah es jodidísima Bueno Pero él la hace Lo tenemos que tener un día Entre la espada Y la pared Tú pides alma Y yo doy piel Pequeña Contigo yo no sé Qué hacer Me tienes Atrapado En una red Tú eres el agua Y yo la sé Pequeña Perdona Si no soy tan fiel Todas le quedan Como anillo al dedo No sé Pero Esa es de Richard Che Por ahí uno dice Que es una invadura emocional Lo que pasa Es que a veces Se pierde la magia ¿No? Y Yo no puedo A ver Vos No, no, no Pero a veces Sabés lo que pasa Bueno No cambia No cambia Pero además Que al principio Todo el mundo Tiene su pasado Pero al principio Es como el escobo Todo barre bien Y después Empiezan a perder la magia Y no tenés que perder la magia En esta Tenés que Así incentivar Muy difícil Por eso te canté En las buenas y en las manos En las buenas y en las manos Ah, esa es otra Esa es una idea Lo nuestro terminó Cuarto No, un día Te cuento una de Fabini Lo primero que le cantó Así Viste Entre nosotros Al amor entre los hombres Viste Ahora viste Ahora viste Es una Sí, sí, bueno ¿Cómo le cantaste el amor Entre los hombres? No, no, no Pedro Ah, Pedro Era un monstruo No, pero Pedro Escribía sobre cualquier cosa No era porque tenga amor Entre los hombres Era un atorrante Claro, porque Pedro No, lo tenía que parar No, lo llevaba a los festivales Lo tenía que parar Ah, ahí te acordás ¿Cómo? Él será mujer Ah, sí Él será varón Y Jesús María cantará Que no lo escuché mucho En este Jesús María Claro Pero además tiene 15 años Ahora están cantando los hijos de El hijo de Pedro Estuvieron en reality y todo Sí, sí, sí Y la nena también Estuvo en un reality donde estuvo la nieta Bueno, el nieto de Pedro El hijo de Franco El nieto de Franco Se canta a la vida Sí, sí ¿Tenés agüita? Se canta a la vida No puestás nada, mi amor Ah, bueno Ahora te traigo agüita caliente Ahora te traigo agüita Agüita caliente Agüita caliente hay ¿Tibia? ¿Caliente o tibia? ¿Cómo querés? Tibia Tibia Qué grande Mirá qué servicio que hay Esto ya no es una radio Es un servicio Completo Pero Un día me dice Pedro Yo estaba Muy enamorado de una chica Que le declaro Y me dice Cacho La verdad que también me gusta Pero estoy de novio Pero te prometo que el día Que me peleé Ese día te llamo Y salí Ese día Voy al barjama Me llama Me dice Me peleé con mi novio Pasemos a buscar Vamos a cenar Imagínate cómo estaba yo Arranco todo Y yo siempre O sea, vos trabajás Antes de llegar al auto Después en el auto Le ponés Luis Miguel Y fue Ay, güey Y va Si no en la confitería Y en el restaurante Algunos ponen Madrid Sí, bueno Pero le tienen que Tengo que Tengo que buscar No dan mi target El target Dele Por el lado del niño Que no se pone Luis Miguel Viene más por el pelotero Que No, entonces Le cuento Ahí estamos Con Castaña Y Y Pedrito Fabini Y Entonces El de Fermata Como es El viejito Que se murió El dueño De Fermata La La compañía grabadora Sí No, no Con el nombre Este Bueno Estaba ahí Y me dice Espera, espera, espera Dice Hice un tema De poemas Dice Que mata Porque una vez Te acordás De Vicario Sí Sí Vicario Bueno Viste Hace una noche Que no estamos juntos Una cosa así Que mataba Con esa boca La celda De tu pelo Sí Pero era increíble Y era bárbaro Todo era el clima Que había que formar un clima Si no Viste Para que te ayude a remar Viste Preferible Bueno, a veces te ayudaba De verdad Claro ¿Sabes qué me hizo Fabini? Me dijo Gacho Hice una de poema Tomá Llevas, pones esto Matás Voy La voy a buscar Todo bien Todo bárbaro ¿Dónde va? Ay, por fin Bueno, sí Vos siempre Todo bien Pasamos Y dije Pim Le pongo El CD De este de poema Y empezaba No era tan así Pero era Aunque estés con otro Nunca me vas a olvidar Porque lo nuestro Fue importante Y brim Hablaba del otro El amigo Perdoname Gacho Se bajó Y perdí Nunca Se arregló Y se casó Nunca La única posibilidad Que es que Bien, Pedro Lo putié Siete años seguido Un día me dice Pedro Pero iba a pensar Que venía con una historia así No, pero estamos hablando Me gusta recordarlo Del tipo que más canciones tiene con cuentas La historia de la Más canciones Porque te cuento Más éxitos también Y más éxitos porque Los Cuatro de Córdoba No es lo mismo Córdoba sin ti La Oma es una mujer De setenta y pico de años Y Jesús María Cantará Y Serán Mujer Serán Varón Y los éxitos De la voz María Marta Compuso con Viste Para el Puma O sea Es un tipo Es como que estamos en el living Que nos perdonen la audiencia Pero como que estamos en el living de casa Como siempre decimos Me levanto a buscar agua Le estamos preparando las cuerdas Para que muestre los cantos Señora Así que Para que no tenga excusa Y lo de la Oma Se lo quiero dedicar a nadie A ver O sea La Oma Sí Te parás así Casás así Y el diafragma Perdóname Yo porque ando mal de la matriz Por eso ¿Vos te crees que vos llegás A conservar Con la edad que tengo yo Que tenemos nosotros La voz Si no te la cuidás No Está bien O sea ¿Cómo llegás? ¿Cómo llegás a 50 años? Yo este año cumplo 50 años De mi primer contrato Sí Con la Que me llevó el Tano Paglia Y le dijo al Becorrota ¿Tenés unas mangas de Tarato acá Que cantan? Te traje uno Que canta de verdad A ver si le das Un poco de pelota A mi amigo Que el Tano lindo Y yo Tenía 21 años Un día estábamos con Miguel Ángel Robles En el Barjama Ahí Viene el Tano Medio enojado ¿Viste? ¿Qué te pasa Tano? Ah El quiosquero ¿Qué pasa? Ah Me peleé con el quiosquero Le dije ¿Cómo te peleas con el quiosquero? No es bravísimo Dice no Lo que pasa La nena Dos hijas Una nena dice Viene Comiendo un Conobón Chocolate El Tano era así No Tomás Te engorda No papi Me lo regaló El quiosquero El Tano lo fue Buscar El quiosquero Regalame a mi Bueno Y le digo Hay que recordarlo Con mucho cariño Pero era muy amarrete Me acuerdo un día Que Cris Manzano Lo agarró En una de las convenciones Esa de ahí Una asamblea Yo el Tano se quedó pario Porque me invitó a mi Viste A tomar algo Y Cris Manzano Se puso como loco Dice Vos invitando a alguien Si vos sos un amarrete Delante Dicimos 50 Y el Tano Yo lo conocía Pero Mucho Antes que nadie En esa época Él era Primo de una Reina Reni Una Una Tana Que cantaba bastante bien Que era la novia Del Tano Dicí Te estoy hablando De los años 63 64 65 No El Tano murió No El Tano murió Era Reina Reni Era muy amiga Un día me dice Llevame Cacho Que se sabe Había ganado El festival De Buenos Aires Creo de la canción Que al final El tema Que quedó todo el mundo Y lo he visto pasar a María Viste Que el tema de Soldán Pero la que ganó Era Una cosa Un hombre que trabaja Las cosas que me alejan de ti Las cosas Esas son las cosas Que día tras día Me alejan De tu cariño Una vida perdurable Otra cosa Un tipo que laburaba todo el día Que no le podía Ni cinco Policía De la mujer Y de los hijos Un testimonio Pero bueno Gana el festival De la canción Pero que pasa Había cantado Un Marcelo Y le he visto pasar a María Y la gente En la luna Volvía a lo que María María El tema de Silvio El tema de Silvio Entonces bueno Gana Gana el Tano Entonces después Lo llamo Le digo Mira yo te voy a llevar A La Plata Dale Dale Vení Y este Vamos a La Plata A Macondo Un lugar Bueno Un lugar Bueno vos lo conociste ¿Cómo se llamaba el dueño? Negro Morales Entonces ahí le hice los 15 a Alejandra Así con todos Con todos los artistas Y todo Estaban Todos los galanes Estaban todos ahí Para el 15 de tu hija Ah Claro ¿Qué estás cargando? No me acuerdo de tanto Y resulta que la llevo ahí Un lugar Viste Cinco estrellas Y entramos Estaba lleno Todo Y ya le manejaba la publicidad En los diarios La promoción Así que lo llenamos Y todo el mundo Gente en la puerta Ahí entra el Tano Viste Esta gente Le viene a ver a vos Bludo ¿Qué me estás hablando? Y empezó El Tano se puso así Lo miró todo Yo no canto Para estos chanchos burgueses Si fue la mierda Se fue a cantar Al almacén En San José Bueno cuando yo Estaba en el Tano Iba caminando Por Florida Con borseguíes Unas bombachas De combate Una casaca De combate Una gorra Tipo Che Era zurdo De verdad Te hablo del año 62 61 62 Que Castro había Uy Era Y Che El Che Habían Ya Tenían Cuba Agarrada Era 58 57 Y el Tano Era zurdo Nunca Nunca vi Te digo Una Viste Yo tengo canje De todos lados Son todos amigos Entonces Yo estaba con Si no te acuerdas Si te acuerdas Dean Reed ¿Te acordás? De una pinta Dean Reed Bueno Una pinta Era un americano Que era Zurdo Pero no zurdo La dos zurda Tenía Era Era comunista Como el Tano Pero te era Rubio De ojos celestes Un metro noventa No tenía nariz Onda ¿Sabes quién? Una pinta El otro Jay Bond Si Mataba a todas las chicas Ah Esa onda Era una pinta infernal Y cantaba bárbaro Era re zurdísimo Y nosotros hacíamos los festivales Todo Y después fuimos a comer Mamita Lo que hablaban Yo dije Che Guevara Es cabo al lado de esto Si Era una cosa Infernal Pero nos divertíamos Bueno Se pasó la hora hermano Si eso le decían Se pasó la hora Yo dije Si me estaba diciendo Marisol Se pasó la hora Se pasó No Se me está marcando Cinco Cuatro Claro Porque Cinco y seis Tenemos que terminar Dentro de los amigos Menos cuatro Tenemos que terminar Así que nos quedan Cuatro minutos Me parece que vamos a hacer Para despedirnos Señores Hasta el viernes que viene Que el viernes que viene Vamos a ver Le había dicho Fátima Flores Así que No Mandale un beso a Beto Viste Anorberto Anorberto Sí Recién vengo de barra Recién vengo ayer Con la gira Con Richard Y con las primas Norberto Trabajaba para Carlos La llevó a la chica Y bueno Así la conoció A Daniela A Fátima Después a Fátima Bueno Veinte años después Yo te hablo de Richard Con Daniela No, no, no Yo te hablo de Norberto El marido de Fátima Yo también te hablo de Norberto Pero Norberto era hermana Y después las acompañó A México Y después Cuando se fue a Perú Ahí le enganchó a Fátima Y ahí se pusieron Está bárbaro La obra Se la recomiendo Pero como Cuando yo la fui a ver El año pasado No vi nada Esta es mejor Igual a Michael Jackson Como Fátima Este es mejor Hace Michael Jackson Y la gente A Claudio de pie Es una maravillosa invitadora Es una maravillosa persona No, no, no Sí, después fuimos a comer Imagínate La primera Con Hugo La primera que Que fuimos a ver Fue ahí Por el compromiso Pero este Esto hizo Pero tienen el oficio completo Está el pibe Fernando San Martín Bueno chicos No vamos a poder Ni siquiera Ni terminar De cantar Así que Marisa Vos decís Cuando van a estar Mañana Donde Dirección El domingo En González Catán En Masa Eventos Es Ruta 3 Ruta 3 A las 10 de la noche 21 horas que lleguen Porque ya Bueno y después De los 18 Le mando un abrazo A la gente de San Juan De Calingasta Y bueno Quizás para Para el fin de mes Podamos andar también Por Lobos Por Cañuelas Estamos Cerrando fechas Agárrense Que viene Madalega Y ahora Para despedirnos Señores Lo que queda Va a ser Un tema de Richard Molchuk De Richard Molchuk Que de alguna manera Me hace acordar A lo que hicieron Te acordás Con Mike Cuidado 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 Bueno queda un minuto Hermano Cantá Dejate Dale Dale Acá Si Que quiere hacer Es bueno Mandar a pista Entonces Y veas todo mal Te quitaron La confianza Te mataron La esperanza Y no quieres Seguir más La fuerza Está en nosotros Para poder Cambiar Si pudiéramos Suirnos ¿Quién podrá Impedirnos Vivir nuestra verdad? Tu lugar Mi lugar Nuestro lugar Es aquí No lo dudes Ni un instante Nuestros padres Y abuelos No midieron El esfuerzo Para todos Argentina Nuestro hogar Es nuestro hogar Esa Chao Hasta el viernes que viene Gracias a todas las repitidoras Un beso a madre Sí Todas las repitidoras Sergio Pórtate bien Dale Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás La radio De la Universidad Abierta Interamericana www.conexionabierta.com.ar Conexión abierta